Vamos a hablar ahora de la llamada atención de una cabreada Yolanda Díaz al PNV. Ahí tenemos la noticia. La señorita cohete, más conocida como doña Rogelia, llama cabreada al PNV. ¿Y por qué llama cabreada al PNV, señor Tamboleo? Al parecer, lógicamente, el PNV le está dando muchas largas a Sánchez y al PNV tampoco le gusta ese pacto del Sofía junto a Sánchez y las medidas que proponen. ¿Cree usted que era muy partidario, igual que yo, de que la vestidura parecía que estaba hecha, que todo esto empieza a tener poca cabida en determinados partidos, por ejemplo, el PNV? Todo ese argumento es muy válido, pero yo voy a ir por otro camino. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el pecado llevas la penitencia y el señor Feijóo lleva a Borja Semper, que ni siquiera es diputado por el País Vasco. Si yo ahora no me confundo, sino que nuestros amigos del chat, por favor, que me corrijan, yo creo que es diputado por Madrid. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que el señor Semper dejó absolutamente destruido al Partido Popular del País Vasco. Y eso tiene como consecuencia que el Partido Popular allí no pinta nada. Entonces, quien tiene la llave de la gobernabilidad para la lenda caricha es el Partido Socialista de Euskadi, que es el que sí que pinta. ¿Y el PNV qué quiere mantener? La lenda caricha por encima de todo. ¿Y con quién va a sumar en eso y quién tiene la llave de que eso cambie? El Partido Socialista. Entonces, esto es un cambio de cromos, lógico y natural, entre la Moncloa... Pero si se va, en vez de con el PNV, con Bildu, se acabó PNV. Bueno, claro, claro. Por eso el PNV tiene que tener muy contento a Pedro Sánchez. O sea, ahora mismo el PNV es un rehén de Pedro Sánchez. O sea, yo son votos que no veo en ningún riesgo en ese sentido. Porque aquí quien más tiene que ganar en este ciclo político es Bildu, por el blanqueamiento que le ha hecho todo el sistema político mediático español, especialmente en los últimos cinco años, que aquí sí que hemos denunciado, pero que han abrazado una inmensa mayoría de medios de comunicación y de empresarios y de otros actores. Esos son los que más tienen que ganar y el que más tiene que perder es el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido que comienza en hegemonía, que quiero recordar aquí, en los años 80, que luego ya sufre una serie de decisiones, incluida EA, y luego ha tenido otras, y está en decremento. En ese decremento lo que puede suceder es que finalmente Bildu alcance la lenda Caricha. Y en eso, con quien puede terminar de sumar la mayoría, porque no van a sumar ningún caso la mayoría de las próximas elecciones vascas, que están muy cercas, es con el Partido Socialista de Euskadi. Entonces, que es con quien está también gobernando y con quien ha hecho una serie de pactos en algunas de las diputaciones y ayuntamientos del País Vasco. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco tiene que tener muy contento a Pedro Sánchez y viceversa, y viceversa.